Me da muchísima alegría estar con una institución de esta empresa. No se puede mencionar Televisión Azteca si no se menciona al señor Jorge Garralda. Bienvenido, gracias por estar aquí. Señor Garralda, cómo lo quiero, lo admiro. Y además, con esa sencillez, esa humildad siempre, de que no solo lleva 25, lleva 33 años en esta empresa. ¿Qué no ha visto? ¿Qué no he visto? Pero hace un momento me hablaba de tú, todo estaba parecido, y me chiveó. Ya, ya, ya me chiveaste. ¿Por qué es la verdad? Llevo muchas horas de vuelo aquí. Muchas horas de televisión. El programa Cuando es Semanadas es muchas horas de televisión. Y me ha tocado ver. Y tengo una memoria tremenda. A ver. No, 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 que es lo peligroso. De repente, es cómo llegaron todos. Cómo llegaron, cómo... Mencionaba hace rato que los que duran 10 minutos y pensaban que aquí era su vida, es una carrera muy cruel, muy difícil. Este negocio es muy ingrato. De repente es... Y desaparece para siempre. Y tú ya hemos platicado ahora de nombres, de algunos que llegaron aquí, que venían para quedarse, venían a conquistar la pantalla, el cine, la televisión, la prensa escrita. Todo era de ellos. Cinco, cuatro, tres, dos, a su casa. Vamos, se acabó. Y a ver los que dicen 10 minutos y siguen aquí. Sí, qué afortunados somos, la verdad, de estar aquí festejando estos 25 años. Las cosas que no habrá usted escuchado, señor Garralda, cuando comenzó Televisión Azteca. Es que tengo que hacer forma en la tele, ya luego soy norteña, fuera de cámaras. Pero cuando empezaba Televisión Azteca, que era una televisión completamente monopolizada, que mucha gente les decía, no van a poder, ni lo intenten, es imposible. Hay cuatro puntos interesantes cuando compra Ricardo Salinas. Está José Ramón Fernández, Javier de la Torre, Pati Chapoy, un servidor, guardando ciertos puntos de la empresa. Uno deportes, otro noticias, otro espectáculos y otro la parte social. Esos cuatro puntos los llamaban en ese momento las cuatro columnas que sostenían. Y de ahí se tenía que desprender todo. Javier decía que no iba a funcionar. De plano. Que la parte social no iba a funcionar. Que los espectáculos no se hacían así. Que los deportes no éramos expertos. De todo había un pero. Pero no, sí lo acabamos de hacer. Y llevamos ya 25 años haciéndolo. Yo creo que han sido 25 años de muchos, muchos, muchos éxitos. Has estado con nosotros en una temporada y otra. Con muchos éxitos es indiscutible. Pueden decir, ministra, que tenemos muchos éxitos. Y una cantidad de fracasos, que para qué te cuento. Pero yo opino que esos fracasos también fueron éxitos porque nos enseñaron y nos educaron a lo que no queremos hacer o no debemos hacer. Y el público fue respondiendo. Y el secreto de la televisora, si la competencia no lo había entendido, es que escuchamos al público. Y empezamos a oír a la gente y decían, no, no quiero eso. No lo quiere, por, ta, 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 y lo quitábamos. Y bendito Dios, nos quedan otros 25 para seguir conquistando al público y muchísimos más, ya con esa experiencia, con un nuevo líder que es Benjamín Salinas y con Sandra Smester, Alberto Ciurana, con una nueva generación de ejecutivos y de cabeza de empresa que nos van a llevar a un muy buen puerto. Benjamín ha hecho con su inteligencia y ese chip, porque además tiene una magia de energía como rara, como que no es de corran. Si quieren, corren, pero lo necesitamos en 20 minutos. Pues claro. Porque las ideas están surgiendo. Y es lo que ha hecho es tomar la experiencia de mucha gente con el impulso, la tecnología y la juventud que viene empujando. Con eso ha hecho una amalgama muy interesante, porque si revisas el staff, tenemos gente de muy avanzada edad. Te, yo te amo. Tenemos algunos niños. Tú no eres de los niños, pero esa mezcla, quién sabe, quién tiene la energía, la tecnología, lo ha mezclado también que hoy el público nos ha favorecido. Señor Garralda, eres lo máximo. Ya te veo la energía, ya te voy a toquear. Pero si siempre me toquea, hoy me regañaron porque no traigo comida. Ya no nos vas a tacos como antes, ¿verdad? Es que antes compartíamos el estudio. Pero mire, empezó a hacer tanto ruido y pachanga que dije, me voy a otro estudio. Te queremos muchísimo, te admiramos, que siga a quien corresponda con todo y que sigan muchísimos años más. Eres lo máximo, eres una gran personalidad, que has ayudado a muchísima gente y por eso te mereces. Un gran aplauso en esos 25 años. Señor Jorge Garralda.